La dirigencia estatal del PAN no justificará ni solapará acciones que realicen miembros de su partido, recalcó Miguel Ángel Chávez Zavala al referirse a los videos donde diputados federales realizaron una fiesta con presuntos recursos públicos. Este tipo de actos tiene que tener consecuencias. El partido no puede permitir que deliberadamente, insisto, más tratándose de un grupo de diputados federales puedan verdaderamente lastimar la imagen de la institución. En rueda de prensa, el dirigente del Albia Azul calificó de reprobable el actuar de los diputados que actuaron sin importarles la imagen de su partido. Es reprobable y condenable cualquier acto público o privado de algún militante, de algún dirigente y de algún funcionario del partido que afecte la imagen de nuestra institución. El dirigente del PAN aseguró que este acto no quedará impune y que se aplicarán las sanciones correspondientes. Con información de Andrea Fernández, Informa Cuasar TV.